Buenas noches y bienvenidos a Economics, un programa de economía hecho por economistas. Nos pueden seguir en todas las redes sociales, nos pueden seguir también en YouTube y por supuesto, si quieren información sobre la cadena, lo único que tienen que hacer es mandar un mensaje por WhatsApp al 669-728-673 diciendo quiero información y les llegará toda la información sobre la programación de la cadena. No dejen de seguirnos en cualquiera de sus redes sociales favoritas. El gobierno de España ha hecho balance del año 2022, balance económico y político y como ya nos tienen acostumbrados ha hecho un balance claramente triunfalista. Se ha lanzado a hablar de un récord de contratos indefinidos y de una economía que está creciendo más que la media de la Unión Europea. ¿Y qué es lo que pasa? Primero, utilizar este triunfalismo no tiene ningún sentido. Cuando viajamos a cualquier país de la Unión Europea o de la OCDE, los gobiernos siempre son muchísimo más cautelosos y desde luego no son tan propagandistas. Pero no solamente eso, sino es que utilizar este triunfalismo cuando los datos son empíricamente malos es como mínimo cuestionable. Para empezar, utilizar como ha utilizado el gobierno durante los días de Navidad, enviando un WhatsApp a todos los periodistas diciéndoles que The Economist, la revista económica, les había puesto como la cuarta economía con mejor gestión en el año 2022. Un momento, por favor. Resulta que para el gobierno la recuperación de España es de las mejores cuando la realidad es que estamos en el año 2022 y todavía no se ha recuperado el Producto Interior Bruto del año 2019. Ojo, después del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, con más de 300.000 millones adicionales de deuda pública, con además el Banco Central Europeo comprando hasta el 100% de las emisiones de deuda neta del país y encima con unos datos de paro y de inflación absolutamente terroríficos, porque España cierra el año 2022 con la mayor tasa de paro de toda la OCDE y de la Unión Europea. Ojo, con unos datos que están maquillados, que están maquillados como hemos visto en algunas ocasiones, pero además con una inflación en la que nos dice que ha bajado la luz, ha bajado la luz y resulta que la tarifa que ustedes pagan y la que pagamos todos, no solamente no ha bajado, sino que además ha subido. Aquí pueden ver, por ejemplo, como en un estudio reciente de CaixaBank, el recibo mediano de los ciudadanos españoles ha aumentado más de un 20% y el gobierno dice que ellos han bajado la luz. ¿Por qué? Porque lo que han hecho ha sido pasarnos a todos el coste, por otro lado, con el subterfugio del tope del gas. Subterfugio del tope del gas que nos va a costar más de 12.000 millones a todos los españoles, que además supone una subvención al gas que está generando más de 1.500 millones de euros de ingresos que se están yendo a Portugal, a Marruecos, a Francia, etc. Y, adicionalmente, que lo que ha hecho ha sido que su factura, incluso si tenía usted un precio fijo contratado, haya subido entre un 46% en dos años y un 20% el último. Adicionalmente, los datos del paro nos muestran otra realidad muy preocupante. Repito, la tasa de paro de España es la más alta de la OCDE y de la Unión Europea. Hemos sobrepasado en tasa de paro a Grecia, que también tiene un elevado nivel de dependencia del turismo. Pero, curiosamente, el gobierno que tanto ha demonizado al turismo se niega a reconocer que el turismo es precisamente el principal factor de creación de empleo. Pero los datos están maquillados, porque en los datos de desempleados hay más de 400.000 personas demandantes de empleo no ocupados que no aparecen en las cifras del paro oficial y, sin embargo, no están trabajando. Y muchos de ellos, además, están cobrando el paro. Esto es el subterfugio de obligar a convertir en fijos indefinidos a los contratos de obra y servicio y los contratos estacionales. Lo que hace es que cuando esas personas no están trabajando, no aparezcan en las cifras de paro y el gobierno nos hable de récord de empleo. Tanto FEDEA como el Banco BBVA han mostrado en sus análisis cómo hay más de 200.000 personas que todavía están apareciendo como ocupadas y que, en realidad, están en paro. Por lo tanto, toda esta euforia, toda esa utilización constante del maquillaje para vender una realidad paralela, no sirve para nada porque los ciudadanos lo sufren. Sufrimos una elevadísima inflación. El coste de los alimentos básicos ha subido más de un 15%. La inflación subyacente, excluyendo alimentación y energía, es de las más elevadas también de los países comparables. Pero, ojo, es que nos están intentando vender que un 12% acumulado de inflación en dos años es una buena noticia. Nos están intentando vender que el estancamiento es crecimiento y no lo es. Bienvenidos a Economics. Seguiremos hablando de todo esto.